La verdad que es un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción estar aquí en este lugar para habilitar una nueva obra una más que se suma a la santa que viene realizando el Club Atlético Argentino en todas sus instalaciones en este caso en el Estadio 12 de Enero Para nosotros también es una clara muestra del apoyo que estamos brindando de manera permanente a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad sabemos bien que esa interrelación entre gobierno e instituciones hace que el crecimiento social de nuestra ciudad se fortalezca siga creciendo y tenga que estar liderada como corresponde por la entidad mayor que es el municipio Destaco también esta obra que hoy vamos a habilitar porque viene en consonancia y algo que habíamos hablado con Darío y con toda la gente de la Comisión Directiva cuando nos reunimos que viene de la mano y a colaborar también con la idea que venimos trabajando desde hace ya un largo tiempo y que nos permite hoy ser la primera y hasta ahora única ciudad de la provincia de Santa Fe en contar con la totalidad del alumbrado público de sus calles, de sus plazas, sus parques, sus paseos, sus edificios municipales con tecnología LED con un ahorro notable de energía Eso lo hablábamos y seguramente si ya han empezado a girar la boleta el consumo ha bajado notoriamente y la calidad de la luz es totalmente otra Así que también destacamos que hayan querido unirse de alguna manera al trabajo que venimos haciendo desde el municipio y que hoy nos está brindando a toda la comunidad, a toda la ciudad un ahorro notable, más del 50% de ahorro de energía en el consumo de energía y eso nos hace amigables con el medio ambiente Así que la verdad que destacar, renovar el compromiso de seguir trabajando con todas las instituciones en este caso con el Uruguay Atlético Argentino Como bien dijo Darío, en estos días estuvimos reunidos y ya desaseguramos y nos comprometimos a brindarle un apoyo económico para que todas las categorías inferiores del fútbol aquellas que compiten, las junios, las oficiales y las de cuelita puedan tener una nueva indumentaria con la publicidad del municipio y la publicidad de la mutual Eso también hay que destacar, el trabajo conjunto que venimos haciendo con todas las instituciones No me queda más que agradecer la invitación que puedan disfrutar todo, que lo cuiden, que lo utilicen sepan valorar sobre todo este gran esfuerzo que se está haciendo porque más allá de lo económico hay mucho trabajo mucha gente que pone su granito arena para venir a trabajar a una institución a una institución que quiere mucho que lo viene a hacer pura y exclusivamente por eso por el amor que se tiene a los colores, a una cariceta y la verdad que eso es mucho para destacar así que nuevamente agradecer y ojalá que podamos seguir trabajando durante mucho tiempo más Muchas gracias